¿Qué es un convertidor de par? Aquí te cuento. En pocas palabras, un convertidor de par o convertidor de torque es un embrague hidráulico. Es el equivalente a un embrague de una transmisión manual, pero este está diseñado para transmisiones automáticas. A diferencia de un sistema de embrague tradicional, el convertidor de par no utiliza piezas sólidas que friccionan entre sí para transferir el giro del motor. Entre sus componentes, el convertidor de par tiene tres piezas principales, turbina, estator y bomba. La bomba está conectada al cigüeñal del motor, recibiendo el giro generado por la combustión, comenzando a rotar e impulsar aceite en forma de torbellino desde el centro de la bomba hacia sus extremos. El fluido es empujado por los álaves de la bomba y viaja hacia la turbina, haciéndola girar por el choque entre sus paletas. El aceite que utiliza lo toma desde el cárter de aceite hidráulico de la caja de cambios. Hasta este punto tenemos un esquema básico de lo que es un convertidor de par. La bomba hace girar con aceite a la turbina. Para entender mejor su funcionamiento, miremos este ejemplo clásico. Imagina dos ventiladores de casa. Uno lo enchufamos al toma corriente y el otro no. El ventilador enchufado lo encenderemos y lo apuntaremos hacia el ventilador que está apagado. Verás como la masa de aire lo hará girar. En este caso, el ventilador que está encendido expulsando aire será nuestra bomba. Y el ventilador que está apagado y gira por recibir aire será nuestra turbina. Esto mismo sucede dentro de un convertidor de par, pero con aceite hidráulico expuesto a fuerzas centrífugas. Si el motor está en ralentí, la bomba no genera la presión suficiente para mover el vehículo. Y solo hay un intercambio suave de fluido entre la bomba y la turbina. Pero cuando pisas el pedal y el motor acelera, esto incrementa el giro de la bomba y por ende la turbina comienza a girar por el aceite a presión recibido, transmitiendo el giro hacia la caja de cambios automática. Entre la bomba y la turbina tenemos un estator o un reactor. Este se encarga de modificar la dirección en que viaja el aceite desde la bomba hacia la turbina con el objetivo de disminuir las pérdidas de torque. Cuando la bomba gira a más revoluciones que la turbina, el vehículo no se moverá, ya que estará siendo un equivalente a desembragar en una caja manual. A medida que se aumenta la aceleración del motor, la bomba girará más rápido, generando mucha fuerza centrífuga, y es aquí cuando ocurre la magia. El estator redirecciona el flujo para lograr que la turbina gire a las mismas revoluciones que la bomba, llegando al punto de acoplamiento, que equivale a embragar en una caja manual, permitiendo que puedas mover el vehículo. Ventajas de un convertidor de par Puede transmitir más torque que un embrague tradicional de caja manual. Es más fácil y barato mantenerla, ya que solo requiere de cambiar su aceite hidráulico. En el caso de las cajas manuales, se debe desmontar el par motor y sustituir el kit de embrague, lo que conlleva más trabajo. No se desgasta, ya que utiliza aceite, por lo tanto no hay piezas de fricción. Reduce la vibración del motor hacia el resto de la transmisión, lo que se convierte en un vehículo más confortable. Desventajas de un convertidor de par Causa más consumo de combustible, debido a que pierde energía al transmitir indirectamente el giro del motor. No puede usarse en cajas de cambios manuales. Es más costosa que una caja manual. La transmisión automática por convertidor de par existe desde hace varias décadas. No es algo nuevo, pero sí existen avances tecnológicos en los actuales vehículos que usan el mismo principio, pero con mejoras electrónicas y sensores que aumentan su eficiencia perdiendo menos energía. Aquí debo darte una advertencia. Existen fabricantes que dicen que sus cajas son sin mantenimiento de por vida. Esto quiere decir que nunca deberás cambiar el aceite. Esta práctica es para nada recomendable, debido a que en un convertidor de par se genera mucha temperatura, lo que degradaría el aceite con los años de uso, y al mismo tiempo estaría lubricando las piezas móviles de una caja de cambios automática, en donde existe fricción, lo que ensucia y degrada el aceite. Cambia el aceite hidráulico ATF de tu caja de transmisión automática cada 60.000 kilómetros, para garantizar así un real funcionamiento de por vida. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.